El Estado de Mérida ha sido sin duda alguna uno de los más hermosos que hemos recorrido y un referente turístico. Conocimos la heladería Mil Sabores, uno de los espacios más famosos por locales y visitantes donde te atienden con la mejor simpatía y amabilidad para que disfrutes de los mejores y únicos sabores, incluso algunos inéditos a nivel global. Seguidamente nos aventuramos a disfrutar en el zoológico Chorros de Milla, un lugar donde se dedican a la preservación del cuidado de la flora y la fauna, donde puedes tener la oportunidad de ver guacamayas, osos, leones, tigres, serpientes. Allí conversamos con José Luis Salas, coordinador del parque, quien destacó las innovaciones realizadas. Contamos con varios ejemplares nuevos, tenemos un león blanco que viene de República Checa, dos cuandos, hembra y macho, dos ejemplares cuma. Teníamos un cunaguaro hembra, trajimos un cunaguaro macho, ya a su vez ya tenemos dos crías que han nacido aquí en el zoológico, tenemos cuatro osos frontinos, dos hembra y dos machos, tenemos pajuí, tenemos tucanes, tenemos morrotoy, tenemos báquido, vietnamita, pajuí pelo rizado, mono, ese hay cantidad de desenventarios full de serpientes. Los esperamos aquí en Meria, Parque Chorro de Millas, con los brazos muy abiertos. Por amor por Meria, nosotros estamos dándole amor al turismo aquí del Parque Chorro de Millas, te espero. Por nuestro paso, merideños y merideñas exaltaron las diversas atracciones y bellezas de esta entidad para invitar a turistas nacionales e internacionales. La invitación es para que vengan cuando visiten nuestro estado Meria, vengan y visiten el mercado principal. Es un mercado pues muy famoso, muy reconocido, hay buenos precios, ofrecemos una gran variedad en dulces, en artesanía, en chaquetas, sombreros, guantes. Si van a visitar el teleférico, pues pasen por acá antes de ir por allá. Si van ya de regreso, pues pueden aprovechar acá de comprar lo que son los dulces, los dulces típicos de acá de Merida. Y bueno, llevarles a sus familiares, los invitamos a que asistan. Seguimos nuestro recorrido en el teleférico Mucumbarí, el más alto y largo del mundo. Llegamos a la estación Loma Redonda, que cuenta con paseos a caballos, lugares extraordinarios para tomar las mejores fotos, y también con una cafetería donde puedes degustar de la hermosa vista de la caída del velo de la novia. Y finalmente arribamos a los 4.765 metros sobre el nivel del mar, a la estación Pico Espejo, donde los turistas quedan impresionados con la belleza del lugar, con la piedra mica que brilla con el reflejo del sol y la patrona de los andinistas. Y desde lo más alto del teleférico Mucumbarí, nosotros hemos llegado al final de nuestro segmento. Espero que hayan disfrutado de todo lo que ofrece este maravilloso lugar. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram, arroba turismo enruta tv, arroba mintur bzla 2.0 y mi cuenta personal, arroba soy elipao. Nos vemos en una próxima oportunidad y que viva nuestro país, Venezuela.